Es el 4 por parte de Comandante de Rúgul, el 4 por parte de la atención que hay una movilidad, vamos a estar dentro y no hay solidad. ¿Qué tal compañeros? Esto es Supervivencia Outdoors y quisiera avisarles que este año espero poder poner más videos al canal. Estuve un poquito alejado del canal porque pues tenía otras oposiciones, aparte de que pues... Me alejé un poquito del canal, no tenía muchas ganas de poner videos, se me hacía un poquito complicado de repente. Pero pues espero este año echarle muchas ganas y tener muchas aventuras para subir los videos. Entonces espero también que ustedes tengan un excelente año y pues lleno de aventuras.